PEGI 7 Como este Lombard se teletransporta de un lado a otro con el ir a brechas Oh, deja de existir temporalmente para esquivar ataques con el Sprint, fantasma Oh, os gusta más ir a la ofensiva, eh? Sentid la potencia de vuestro arsenal con el mando DualSense ¡Electrocutad! ¡Congelad! ¡Rebotad! ¡Y reventad a vuestros enemigos! ¡Pero eso no es todo! ¡Volved el próximo día para disfrutar de un viaje interplanetario con Zurgon Jr! ¡Oh, esa es la potada!